Señor, acá tenemos un evento con el señor gobernador. ¿Qué opina de este evento en el cual usted viene a dar testimonio? ¿Cómo se atendió a la gente, pues mujeres solteras y sobre todo los que andan en sillas de ruedas, los menos válidos, los que son incapacitados, que son gente diferente? ¿Qué opina usted también dio testimonio? ¿Qué opina de estas acciones, señor gobernador? Yo creo que son acciones de gobierno que vienen a beneficiar a la clase más desprotegida, a la clase más vulnerable de nuestro estado. Y con esto, bueno, nos permite estar en armonía, nos permite ayudar a dinamizar las economías al interior de nuestras comunidades. Qué bueno, qué bueno que el gobernador está cumpliendo con un compromiso de campaña. Y bueno, qué bueno que los padres o que las madres solteras y los discapacitados lo están aprovechando. Lo que nos toca es sumar esfuerzos para que al gobernador le vaya bien y le vaya bien también a gobierno. ¿Cuántos son los beneficiados en el municipio que usted representa? Son, ahorita traímos alrededor de 60 gentes, entonces sí hay un buen número de gente atendida. Muy importante, señor. La obra que se está haciendo ahí en su municipio, San Marcos, que es muy importante, que usted oportunamente ha atendido, pues no solamente pavimentación, sino vialidad, seguridad. ¿Cómo están? Bien, bien. La verdad es que en San Marcos, tanto por el lado de la obra pública, como por el lado de la seguridad, por el lado del DIF, hemos venido trabajando en armonía con los distintos sectores. Y creo que esto nos va a dar como resultado el que la gente tengamos, pues, una aceptación buena. En nuestro municipio, yo la verdad le doy gracias al gobernador, tanto Ángel Aguirre Rivero, como al gobernador Ceperino Torreblanca Galindo, ex gobernador, por los apoyos que hemos recibido. El gobierno del estado nos ha atendido bien. ¿En cuanto a los aguinaldos que ya se tienen previstos para este último año? No tengo ningún problema para el pago de aguinaldos. Siempre, en los tres años que llevamos ahorita pagando aguinaldos, afortunadamente no hemos requerido de crédito para el pago de estos compromisos. ¿Quiere decir que hay dinero en el ayuntamiento? No, no hay dinero. Hemos sabido planear, hemos sabido proyectar. Perfecto. Su nombre y cargo, por favor. Arturo Heredia Agatón.